¡Hola Cuchuplatillas! Bueno, bienvenidas a mi canal, hoy os traigo un haul de ropa de Martina casi todo lo podéis encontrar actualmente en tiendas, pero sí que es verdad que hay alguna cosilla que os voy a enseñar que son de las rebajas pasadas, así que eso sí que no sé si lo podéis encontrar pero bueno, lo enseño pues para cotillar un poco así que nada, voy a comenzar porque seguro que se hace un vídeo súper largo porque tengo un montón de ropita y de cositas que enseñaros así que bueno, voy a comenzar este vestidito que veis aquí es de la marca Dulces fue un regalo que me hizo mi tío pero creo que actualmente está en tienda porque es así de primavera y cuesta alrededor de unos 45€ es talla única, este también me lo regalaron esta ranita, pelele, no sé cómo le llamaréis está ya de 6 meses, de la marca Goso está... a mí me encanta, es súper bonito lo veo para este tiempo muy chulo, para ponerlo con unas medias rojas o... y con una rebequita que lo veo súper bonito y luego, eh... Torera, yo le quito las... las etiquetas para que no le pinche a la nena son de... es de mayoral así para salir los domingos o para salir un fin de semana o lo que sea y vestir más clásico ya sabéis que a mí me gusta vestir a Martina en ocasiones más clásicas en otras un poquito más modernas pues dependiendo de la circunstancia o de cómo me encuentro en ese momento le he visto de una manera o de otra pero este me parece un conjuntito muy bonito la verdad esto nos lo regalaron las compañeras de Jonathan del Trabajo también es de la marca Goso bonito para verano, es la talla de 6 a 9 meses pero sí que es verdad que parece que da un poquito de menos talla porque a Martina ya prácticamente le vale le viene un poquitito grande pero apenas nada venía con... con este son así como unos mini short vaqueros con los detalles de los... bolsillos salen los laterales y bueno yo lo veo un conjuntito muy muy bonito para este veranito y muy fresquito unos compañeros de Jonathan del Trabajo nos regalaron para la niña este chándal adidas también es la talla de 6 a 9 meses es gris con las franjas rositas y luego esto que me gusta mucho que son los puños si no entra el fresquito por arriba sudadelita igual de mini es rosa y luego las franjitas las tiene por aquí detrás más claritas y así como con purpurina me parece súper bonito muy muy chulo el conjuntito voy a empezar por las cosas de H&M que le hemos ido comprando a nosotros esta es una sudadera de rosita palo con topitos blanco y esta costó 5,99 la veo muy bonita como que a Martina estos colores le favorecen mucho cogió Jonathan en H&M eran 3 por 10 euros lo que no me gustaban de este tipo de bodys que le cogió es que le tienes que meter por la cabecita que no son de los que van cruzados y a mí los cruzados me gustan mucho por el hecho de que les protege mucho el pechito que están más calentitos y también que son más fácil de poner y no tan aparatoso cogimos también de H&M esta camisa vaquera que a mí personalmente me encanta me parece súper súper chula luego te viene el detalle de las coderas aquí atrás esta costó 12,99 euros y me parece muy chula, muy chula, muy chula, muy chula porque Jonathan y yo también tenemos una camisa vaquera los del mismo color entonces pues vamos vestidos prácticamente igual y a mí me parece una monada la verdad recogimos esta chaquetita vale es así un poquito el rollo universitario también te viene con el detallito de las coderas atrás y esta costó 12,99 euros también en H&M y eso también es la talla 4 a 6 meses pero hay un montón de tallas y me gusta también porque es como súper calentita por dentro como si tuviese como borreito o cosas así así que está genial para ahora en el entretiempo para terminar le compramos este gorrito que me encanta me parece una cocada para ahora el veranito, la primavera que no le dé el solito en la cara no va en la silla que ahora le gusta ir con la capota bajada para ir cotillando a la calle porque le encanta entonces le ponéis el gorrito y es como que le protege mucho del sol la verdad es que me parece súper súper bonito y costaba 5,99 euros ahora voy a empezar con ropa que le hemos ido cogiendo en Benetton este chandal se lo regaló Natalia Natalia y Roberto es así con rosita palo con ositos bonito, muy infantil y luego te viene con el pantalón que también me gusta porque lleva los puños abajo encima es así muy fresquito para el verano nos viene genial Natalia le compró de Benetton este vestido que me parece una cocada de lejos parece que se aprecia un poquito mejor el tono queda así como muy brillantito este 6 a 9 meses todavía le viene grande así que no se lo he podido poner pero esto con unos leotarditos en otoño le va a venir fenomenal está mucho, también me gusta mucho el corte me parece muy bonito y los detalles del vestido me parece muy chulo la verdad es que a mi Benetton es una tienda que me pirria le cogimos nosotros esta chaqueta esta sí que os puede decir el precio vale 23,95 lo que pasa es que nosotros la cogimos en una oferta y también teníamos un cheque regalo que nos dieron de Benetton también hay en azulito palo y en blanca me parece muy bonita y nada genial me gusta mucho y es una chaqueta que le pongo muchísimo que se puede combinar muy bien y que me encanta me encanta, me encanta me parece tan dulce le compré estas medias que la verdad es que son muy bonitas perlé, vale son tipo perlé costaban 5,95 creo recordar para la primaverita y eso me van a venir genial me gustan mucho no son blancas son como un blanco roto un hueso seguimos con Primark lo primero de todo es que a mi Primark según mi punto de vista y no sé mi opinión es que las tallas las veo demasiado grandes a comparación con otras tiendas que a lo mejor coges de 3 a 6 meses veo que estas son más grandes que las de 3 a 6 meses de otras tiendas pero bueno estas de 3 a 6 meses la verdad es que la veo un poquito grande y luego también deciros que enseguida la ropa del Primark si que es barata entonces te viene bien porque los niños la ropa no la utilizan demasiado tiempo por desgracia porque son todas monísimas entonces se te quedan la mayoría la usas dos veces y ya está pero bueno lo malo de Primark también es que en dos lavados ya te empiezan a salir pelotillas y es un poquito de muy baja calidad pero bueno esta nos costó 5,95 es color cremita con las franjas azules y es muy bonita la verdad le cogimos este pantalón que me gustó mucho la verdad me pareció muy bonito porque te viene aquí con el detallito del bordado y en los bajos me pareció muy bonito y el color del pantalón también me pareció muy chulo bueno pues aquí el detalle de los bolsillitos con bordado en rosita que está muy bien y costó 7,99 y por último en Primark tenemos este pijama a mi me parece personalmente muy bonito muy para primavera también es calentito pero no son de esos que ya para el tiempo que hace demasiado calentito y bueno es tipo pelele que es entero este me costó 6,95 la única cosa que he comprado en Carrefour y ha sido este pelele que me parecía demasiado bonito como para no cogerlo es de 3 a 6 meses también y es una ricura ahora para la primavera a mi me encanta este tipo de estampado para los bebés es puro amor vale costó 9,99 y es muy bonito la verdad muy sencillito pero muy bonito voy a pasar a Lettis en Lettis cogí dos cosas vale fueron este peto que es así como de pana es de 3 a 6 meses es de 3 a 6 meses en gris me pareció muy bonito es una tela que es muy suavecita que no es rígida que se mueve con suavecita y bueno estaba a 12,99 esto lo compré hace muy poco y me lo llevé por 1,99 porque tenía una especie de tara tara que todavía no he llegado a encontrar pero es que por ahora no lo he visto y digo pues por 1,99 tampoco me la voy a me la voy a pensar mucho y luego le compré esta que pone mini hipster que está chulísima de la mini y también me la costó 1,99 porque tenía tara y bueno la tara de esto es que si veis aquí el de la mini pues está así un poquito rajado la orejita y tampoco le di demasiada importancia porque también valía 10 euros me parece 9,99 digo joder por 1,99 y esa tontería a mi me parece genial y luego de calidad la vi súper buena súper calentita por dentro así que bueno me la llevé por 1,99 la compraron mis abuelos es del corte inglés súper bonita súper chula ya se la habréis visto en alguna fotito le viene todavía un poquito grande pero vamos es genial súper peludito por aquí de plumitas encima es así como no es corta es como un tres cuartos vale y te viene aquí que está muy muy bien es súper calentita y me encantó y luego es que parece un esquimalito con esto puesto parece un esquimalito da ganas de achucharla bueno de mayoral os enseñé la rebequita esa roja también compré una igual en blanca y luego este zapatito valen 14,99 cada uno este también es de mayoral lo que pasa es que había una oferta de que si te llevabas dos te llevabas a 9,99 cada uno así que yo compré estos rositas que me encantan me apasionan y ahora vamos con lo gordo que es Zara que mi Zara me pirra es me encanta me encanta y bueno estos son de rebajas estos son de rebajas del Zara y es la talla de 3 a 6 meses son un poquito así cagadillos pero son súper chulos vale ahí los veis mejor y en rebajas me costan 5,99 esta es bien sudaderita vale de 3 a 6 meses súper bonita me encanta la textura y me costó también 5,99 este ya para el otoño que viene porque es de de 6 a 9 y le viene bastante grande porque es la talla 75 centímetro me parece súper chula costaba 19,95 me la llevé por 5,99 siento que lo veáis de esta manera pero bueno te viene con el detalle de estos dos bolsillitos aquí los laterales y y para brochar y esta me costó 3,99 de rebajas también cogí estos botines súper bonitos así de estilo charol ya estos son para el invierno que viene por eso los cogí grandes le cogí la talla 18 y valía 22,95 y me costaron 12,99 me parecieron preciosísimos y no me pude resistir lo último que le cogí en rebajas fue esta camiseta preciosísima que es de 6 a 9 meses de mini Mickey muy chula y costaba 9,99 me la llevé por 3,99 esto sí que es de temporada son estos pantaloncitos de 3 a 6 meses así finitos ahora para la prima era que me costaron 9,95 son así también estilos un poquito como cagados también del mismo estilo estos en color beige con los lacitos en color fucsia también así estilos cagadillos y estos me costaron 6,99 de temporada estos pantalones en rosita también de Zara que costaron 7,95 son como de licra luego también de adidas me los regaló esto es mi cuñada son las adidas que se llaman Drum on Cry son así en tono salmón las franjas y en fucsia el resto y bueno costaron 27 euros son preciosas y le quedan es un amor le quedan genial cogimos de la marca Condor estas medias las tienen varios colores cool lisas marca Condor es que bueno sí que es verdad que son bastante caras pero es una licra muy buena y que no hace pelotillas cuando las lavas y estas que son rojas pero con pompones estas son cortitas ahora para el entretiempo con polones medias cortitas valieron unos 3,95 euros y las grandes alrededor de unos 10 así que son bastante caras la verdad para terminar quería enseñar son del Kiabi las tienen varios colores en rojita en roja blanca también la tienen negro también la tienen azul valen 1,99 y yo las compré en Kiabi te vienen un paquete con un montón esta es la color vaquera en roja que vale 5,99 en Klairs en la tienda esta que es de accesorios pues eso en Klairs ahí la compramos nosotros y bueno ahí hay un montón de días además súper bonitas para los bebés que podéis ir también en H&M venden mucho de este estilo este pijama que está en rebajas pero de rebajas de hace muy poco la verdad o sea que seguramente la podáis encontrar y me costó como 5 euros y nada esto ha sido todo espero que el vídeo no se haya hecho muy largo ni muy pesado espero que os hayan gustado mucho las cositas si queréis que haga vídeos sobre otro tipo de compros o lo que sea me lo podéis poner en la cajita de información suscribiros para seguir cotillando nuestra familia muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo cuchufletillas os quiero un saludo un saludo